Tú eres la melodía de mi corazón Presenta Ayo Herbis RS Tú y yo No me imaginaba conocerte en esa tarde Donde te pregunté cómo te llamaba Me respondiste con amor, mi niña amada Tú naciste en mi vida como nació aquella flor Al principio te admiraba, luego así nació el amor Siente algo tan bonito, no sé el nombre de esas cosas Pero si podía ver, todo el cielo se llenó de rosas Eres reina de mi destino, luz de mi camino La razón de lo que soy, no me contamino Todos los dañinos, sabes dónde voy Que presienta mi cariño preocupando, observando las estrellas Siento que tú eres la más bella Tú eres esa chica que me inspira, me domina, me fascina Dios te hizo oleosa por la cual eres la más preciosa Prueba de la mola, hizo Jesús Que murió por ti y por mí en una cruz Ví los sangrugando con aquellas mariposas Pero a ti te comparé con la más hermosa Creo estar enamorado, por eso le pido a mi Dios que te mantenga a mi lado Tú y yo Un solo corazón Por siempre, por siempre, mi amor Esa maica forma de quedarme mudo Un niño por su inocencia llora por su juguete roto Yo pensaba en tu cariño, creo que me he vuelto tonto Eres como blanca nieve, pero si no sientes enano Y te hice esta canción para que sepas que te amo Porque que te vi Nuestras miradas se cruzaron Y nuestros corazones se enamoraron Te lo dice Yo herví RS De Venezuela para todo el mundo Tachira Tú y yo 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 Porque es una bendición tenerte a mi lado, Eva Tú y yo Tú y yo